última hora confirma en relación de Maca Arriedo con Galilea Montijo estamos más felices que nunca con lágrimas en los ojos Maca Arriedo por fin confirmó que tuvo un romance con Galilea Montijo aún cuando Galilea estaba casado con su esposo Pablo Reina por fin vamos a estar juntos y vamos a demostrar el amor con lágrimas en los ojos por fin confirmaron los rumores que habían hecho la sospecha Galilea Montijo habría tenido una relación con Maca y estaban juntas por siempre no lo puedo creer con ella conocí el amor estuvimos juntos y nos entregamos a todo comentó Maca también me regaló un departamento de lujo y varios millones de pesos y un auto último modelo porque éramos novias en varios programas de televisión en youtube se había confirmado la relación marital de Galilea Montijo con Maca quien Galilea aún estaba casada con su esposo cuando tuvo una relación con Maca eran conductoras del programa de tele risa y se demostraban prácticamente el amor estamos más unidos que nunca y me siento muy bien con ella he conocido lo mejor de la vida y estoy en los momentos en donde vale la pena vivir comentó Galilea Montijo quien ahora está tan feliz con esta nueva relación no hay ni noviazgo ni matrimonios ni parejas perfectas yo cuando cuando escucho parejas que dicen 25 años 30 años 40 50 años porque si si el matrimonio es un tampoco lo veo como un compromiso porque ser compromiso es como estar a fuerza no pero yo sí creo que que es de mucho amor y digo de mucho amor porque el amor pues se va transformando no con los años se va transformando y se va transformando y ves como te vuelves un equipo al final del día que que sacan adelante a la familia en equipo. Información de último minuto, Galilea Montijo confirma romance con Maca Arriedo. Con ella perdí la virginidad y conocí el amor. México, después que en el programa de YouTube Productora 69 confirmaron que Galilea Montijo tenía una relación con Maca de 35 años, por fin han confirmado la verdad, pues los rumores se acabaron. Galilea demostró que se sentía muy enamorada de ella, tuvieron una relación de dos años y se demostraban el amor, mas sin embargo tuvieron que terminar porque Galilea Montijo le estaba poniendo los cachos a su esposo, Pablo Reina. No puede ser, si amé a Maca como a nadie, nos conocimos en el programa hoy cuando éramos conductoras, después algo me pareció atractivo de ella, una mujer inteligente, por la que dije, tengo que salir con ella. Con lágrimas en los ojos, Galilea Montijo mostró las pruebas, la amé como a nadie. En varios programas. Ahora ya te están... Cada quien que asuma sus responsabilidades de sus lecturas. Yo es lo que está en el libro y va. Absolutamente, cuando uno escribe este tipo de libros, calcula... Yo soy una jugadora de ajedrez. Sí. Yo juego el ajedrez. Sí. Y calculo los movimientos. Ajá. Entonces, nada de lo que está sucediendo en este momento me sorprende. Respeto de nueva cuenta, te digo, respeto honestamente la posición de cada quien. Pero yo tengo cada una de las palabras que señalo de estas personas perfectamente documentadas. Por fin sale la verdad a la luz y Anabel Hernández filtra imágenes y fotografías de Galilea Montijo con su amante Arturo Beltrán. Oh por Dios, esta es la verdad. Anabel Hernández, sin miedo a nada, le manda un fuerte mensaje a Galilea y le dice, yo no tengo por qué ocultar nada. A mí no me sorprende esto. Esta es la realidad. Los protagonistas, las mujeres, los nombres que menciono en el libro, en vez de negarlo como tanto lo negó Emma, ojalá habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. Fueron voluntariamente, fueron obligadas. ¿Quién las enganchó? Por ejemplo, a estas mujeres del espectáculo, ¿quién las enganchó? No imagino al señor Arturo Beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía la señora Galilea Montijo. No lo imagino. ¿Quién la sentó ahí? ¿Quién la llevó? ¿Fue voluntariamente?